Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como uno, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' ir al final conmigo Déjate el weekend entero, pero la moja y tu mamá primero La lucha en el cielo, y tú ya en el suelo Tú con la llave, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí, solo te puse y yo no me quité Yo te lo facilité, te lo llevaste de aquí Y ahora como olvides la envenjaquera Vente al espejo pa' que te viera No se recolví la noche entera No eres el oficial, pero tú un poco cualquiera Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? ¿Quién vengo a mí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? ¿Quién vengo a mí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Perdona que te llamamos, que estoy borracho ¿Qué tal si no me encontramos? Yo te lo pongo, me va el palpa de tu vida Ya bien tocado que estás solito después de que pase Fui bien entero, te enrolamos y jugamos primero La noche en el cielo y tu cuantía en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' vernos, nos tomemos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Vengo a mí, tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Vengo a mí, tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te escogí ¡Suscríbete al canal!